Se tiene contemplado dar el tratamiento lo más tempranamente posible. Nosotros hacemos un ingreso del paciente en una plataforma a nivel nacional que es ingresar al paciente a SENCIDA. El medicamento, de cierta forma, tenemos la dotación para los pacientes que están registrados. Por eso es que nos es difícil en ocasiones que se presenta un agente, una persona así de repente y es que yo no había venido y necesito el medicamento. A veces se dan de baja cuando tienen ya un tiempo de no venir. Se ha estado teniendo ese contacto con el almacén del estado, que es con quien nosotros hacemos la solicitud directamente, para tratar de evitar que no suceda de nueva cuenta esta situación. Ha habido ciertos ajustes, cambios, movimientos en el personal y todo esto. Pero, como te menciono, ya prácticamente se ha estado manteniendo el sortimiento del abasto de medicamento en una forma constante.